¡Puerto Rico es el programa más divertido de la televisión Policua! ¡Esto es Puerto Rico Cana! ¡Y ya llegó el animador del pueblo! ¡Él es el más que regala Alex D! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Vamos arriba! ¡Muchacho, estamos en escendios! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Dos maestro! ¡Oh, collita! Estamos en vivo Vamos arriba, vamos arriba Viene el pasito de jueves Jueves presocial Mucha, mucha, mucha cosa buena Eso Vamos arriba, vamos arriba Vamos a bailar Luis Rivera Vamos a bailar, vamos arriba No te canta el probador Junto con los No te canta el probador Junto con los Un, dos, tres Juan, todo el mundo con el Juan Todo el mundo con el Juan Todo el mundo con el Juan Señoras y señores Este Puerto Rico gana pa'l pueblo Dos horas de entretenimiento A pasarla brutal Estamos en vivo Y hoy Esto maestro Quiero que se vaya hoy Los mil dólares en la llamada loca Voy a hacer llamada Atención en su casa Voy a hacer llamada a los 187 Y a los 939 Si sale la llamada usted Me tiene que decir la clave Solamente con decirme la clave Le voy a regalar mil dólares Eso Mil pesos Tiene que quedarse ahí obviamente Para que sepa la clave Y mire Hoy Ya me invito Vamos a llegar A una casa Que ella o él No sabe Que ya estamos allá En su casa Y vamos a regalar Dinero en efectivo Y Oíste el mago allá Y Señoras y señores La carrera de neveritas Ayer estuvo Brutal Estuvo brutal Mira lo que pasó Con las neveritas ayer Quique Mira lo que pasó Mira Mira que brutal Esa fue carrera de campeones No apto para cardíaco ayer Viene adelantando Con el piso Afuera está Litter Litter Antonio adentro Litter 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 Señoras y señores Señoras y señores Ay 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 Oye Adolfo Litter Litter Mira Echó Dio con todo ahí al final Echó el resto Echó el resto Le ganó a todo el mundo ahí Pero vamos a comenzar rápidamente Señoras y señores Yo tengo ahora Para que alguien en su casa Por vía Zoom Gane dinero Tengo 200 dólares Se llama el Doblatrón Ay 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 Esto está bien chévere Y tengo a Isaac de calle Isaac Buenas noches Quítale el mute Isaac Ahí Está bien Isaac Oye me gusta la camiseta de Isaac Isaac quítale el mute al teléfono Quítale el mute Hola Hola duro Hola Isaac está bien Bien Isaac yo tengo aquí a los participantes Del Doblatrón Tengo a Stephanie A Finito y a Pepe A quien tú le vas papá A Stephanie A Stephanie Si Stephanie gana Isaac se lleva 200 dólares para calle Perfecto Y entonces tengo por ahí a Miriam de Ponce Qué bueno que juega a todo Puerto Rico Me encanta llegar a todo Puerto Rico Miriam buenas noches ¿Cómo estás? Miriam quítale el mute Ahí al teléfono Si tiene el mute puesto Miriam Miriam Quítale el mute a ver Tiene el mute mi amor Tiene el mute puesto Quítale el mute No Ahora sí Miriam ¿Estás bien? Bien Gracias a Dios ¿Y usted? Mire esa señora Qué linda está Ya en la televisión Atrás de usted Mire esa señora Mire para atrás Eje Qué linda Miriam ¿A quién usted le va? ¿A Finito o a Pepe? A Pepe A Pepe Si Pepe gana ahora en el doblatrón Mi amiga Miriam de Ponce Se lleva 200 dólares Perfecto Pepe ganó la vez pasada No sé si gane hoy Pero ganó la vez pasada Tengo a Luis de Orocovis Mira qué chévere Estamos llegando a todo Puerto Rico Esta era la idea De Puerto Rico gana Isaac va a competir en calle Miriam está compitiendo de Ponce Y Luis ahora está en Orocovis En el centro de la isla Luis buenas noches Buenas noches Oye Luis Te queda por ahí Finito Si Finito Si Finito gana Tú te llevas 200 dólares ¿Está bien? Seguro que sí ¿Qué vamos a hacer? Preséntame ya a tu familia Mira La sobrina mía Que está aquí ¿Cómo se llama ella? Dile tú Dalianis Muy bien Dalianis Ah muy bien Qué chévere Pues nada Te tocó con Finito Mi amigo Luis de Orocovis Vamos a comenzar el doblatrón Rápidamente Ellos Nosotros le vamos a poner una música Venga para acá Stephanie Venga para acá Nosotros Le vamos a poner una canción Que obviamente Para molestarle Para que sea más difícil Ella no sabe qué canción es Así que ella Ahí mismo Tiene que empezar a darle Mira Hacer la misma lírica Hacer lo más posible Lo mejor posible El mejor que lo haga Allá mismo Usted va a entrar A telemundopr.com Y va a votar por uno de ellos Ay, ay, ay Stephanie ¿Estás lista? ¿Sabes la canción? ¿No? Qué bueno Muy bien Bueno Señoras y señores ¿Cómo lo hace Stephanie En el doblatrón? Por mi amigo Isaac de Calle Y nos fuimos Stephanie Y nos fuimos Los diez mandamientos Yo te lo digo Tengo el control Yo muevo el hilo Se me antoja Cada vez que tú me miras Se me antoja Se salta un ratito más Se me antoja Cada vez que tú me tocas Se me antoja Te lo armo un poquito más En el doble a tron ¿Quién hace la lírica mejor? ¡Qué flow, qué flow! Soy callejera De las que nadie se espera Con sombrero y botas bandolera Si tú me sientes No tardes más de las siete Porque a mí cualquiera Finito está preocupado Oh, oh Está apretando, Stephanie ¡Uy! ¡Yo, pacífica, trichosa! ¡Abrillada de cárcel! 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 Yo soy la que decide Cómo hacer las cosas ¿Cómo lo hizo Stephanie? ¡Gracias, Stephanie! ¡Gracias, Stephanie! Ya mismito Ustedes van a entrar a telemundopr.com Y van a votar por uno de ellos Pero ahora le toca el turno a Finito Finito, ven para acá En el doble a tron Le van a tirar una música Y Finito le tiene que caer arriba El mejor que haga Se le puede... El lip singer Sí, el doblaje, el lip sing El lip sing Exacto El doblaje En español el doblaje En inglés es lip sing ¿Sí? ¿Qué se me olvida? Que tú sabes inglés Pero en español el doblaje ¡Sí! Ok, Finito, ¿estás listo? Tú vas por Luis de Orocovis Luis de Orocovis Si Finito gana Luis de Orocovis se lleva 200 dólares Esto es el doblatrón ¡Súbalo! ¡Llegando es al carnaval! ¡Qué radeño, bicho, listo! ¡Llegando es al carnaval! ¡Qué radeño, bicho, listo! ¡Esta es la quebrada, humahuacqueña para bailar! ¡El que echarango y pombo carnavalito para bailar! ¡Dale aquí, África! ¡Bailar, bailar, bailar! ¡Qué radeño, humahuacqueñito! ¡Qué radeño, humahuacqueñito! ¡Qué radeño, humahuacqueñito! ¡Qué radeño, humahuacqueñito! ¡Dale aquí, África! ¡Dale aquí, África! ¡El que echarango y pombo carnavalito para bailar! ¡Bailar, bailar, bailar! ¡El pasito de King! ¡El pasito de King! ¡Dale, Espirito! ¡Ese era el pasito de King África! ¡Ese era! Ese es, ese es El mismo ¡Wow! Separados al nacer Llegando está el carnaval Quebradeño Micholita Llegando está el carnaval Quebradeño Micholita Fiesta de la quebrada Una huaqueña para bailar El quicharaco y pombo Quebrada limpio para bailar 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 En la plaza para Finito Aquí en África Dale Finito para allá Bueno, Finito está por Luis de Orocovi Luis, este es el tuyo Pero ahora viene Pepe por ahí Por Miriam de Ponce Pepe, preparado Pepe ganó la vez pasada Pero no sé si corre la misma suerte ahora Pepe, preparado Señoras y señores Con ustedes Pepe por Miriam de Ponce Querido Tommy Ajá Escribo esta carta Ajá No sé si tú Realmente lees estas cartas Ajá Escribo para pedirte algo Que para mí es de vida o muerte Dices que exagero Es la verdad Mi nombre es Paco Y te escribo de Santiago Hay una chica Que no se sale de mi mente Para eso eres tan elocuente Y a ella le encantan tus canciones Te imaginas ya por donde voy Es que con ella Me salen las palabras Y quizás Tú pudieras ayudarle A decirle que yo muero aquí por ella De una forma un poco más poemical El beso del romanticismo A mí no se me da Dame algo tan bonito Que le saque mil suspiros Decirle que la amo Y nada más No sé si bastará Se olvidó la verdad Ahí está Tranquilo Pepe Lo está haciendo bien El aplauso para Pepe Muy bien Pepe De show Bueno ahora Voy a entrar Tienen que entrar a telemundoperre.com Y van a votar ¿Quién lo hizo mejor? Pepe, Stephanie o Finito Que el ganador Pues obviamente en su casa Si Stephanie gana Isaac de Calle Se lleva 200 O si no Si gana Finito Luis de Orocovi Se lleva 200 Y si Pepe gana Miriam de Ponce Se lleva 200 dólares Pero ahora Llegó el momento De la cámara loca ¡Qué rayos! Señoras y señores Estamos En una casa En Puerto Rico Y lo mejor de todo Es que donde estamos En la casa Los que viven en la casa Sin que ellos lo sepan Están aquí Uno de ellos Estamos en su casa Yo necesito ahora Yo le voy a poner En pantalla La casa Donde estamos Si usted ve la casa Y esa es la suya Me levanta la mano ¿De quién es esa casa? Levante la mano Mire bien Tiene unos muebles negros ¿Usted? ¡Eh! Venga pa' acá Venga pa' acá Ahí está Ella rapidito Pero para, para Eso es lo mío ¡Ay, ay, ay! Venga pa' acá Estamos en su casa Mi amiga ¿Cuál es su nombre? Bárbara Bárbara ¿De qué pueblo? San Juan De San Juan Oye Bárbara ¿Quién pudiera estar en su casa Que fue cómplice de nosotros Para que estén allá Las cámaras de Telemundo Y esté el mago allá ¿Quién puede estar allá? Mi hermana ¿Tu hermana? ¿Cómo se llama su hermana? Yanely Yanely Vamos a ver Esa es su casa ¿Verdad? ¿Estás segura que es? Ahí está Vamos a ver ¿Quién está allá? ¿Quién está allá? A ver María Llegamos a la casa Vamos a ver ¿Quién está allá? Pero mira el mago ahí ¡Eh! ¡Ese mago! Estamos echando Lo están tratando bien Oye que bien lo están tratando Oye que El mago también coge confianza rápido Coge confianza rápido ¡Mago! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Dímelo Ale Te están tratando bien Ya lo veo Saludos Saludos allá al estudio Muy bien Te están tratando bien Me estás tratando bien Muy bien Oye mago Vamos a explicar esto rápido Porque quiero que nuestra amiga aquí Bárbara Bárbara ¿Está todo bien? ¿Verdad? ¿Ok? Lo hacemos Mira para que usted se gane un dinero Y su hermana Compita con nosotros Y la pasen bien Ok Estamos en su casa Bárbara Porque yo le tengo unos retos Para su hermana La que le metió en este revolú ¿Verdad? Ella nos tiene que ayudar Para que usted gane dinero Por cada reto Yo le voy a dar 40 dólares ¿Está bien? Ok Mago Estamos listos Con la cámara loca Primer reto Para mi amiga Yanely Mago ¿Estamos listos? Estamos listos Ok Tiene Que nuestra Está lista Ok Le voy a dar Vamos a cambiar Porque le voy a dar 30 segundos Vamos a cambiarlo a 30 segundos Mire Yanely Vamos a hacer una maldad Para reírnos acá Oye Mago Yanely Preparada Va a tener 30 segundos Porque tiene que ir Al closet Buscar Los tacos Y modelar Por el pasillo En 30 segundos Tiene que ir al closet Buscar unos tacos Y modelar Por el pasillo Con ellos puestos 30 segundos Tiene 30 segundos Nos fuimos 30 segundos Arraiga 30 Nos fuimos 30 segundos Vamos Ponte unos tacos Unos tacos Entonces Luis arriba Pone música modelaje Vamos a ver Ay Dios mío Vamos a ver Vamos a ver Ahí va Ahí va Que modele Mago Que modele Modela Ahí está Ya ve Que va La vueltita Mago La vueltita Lo hizo Lo hizo Ya tiene 40 Muy bien Reto completado Bárbara Vamos para el otro Ella se porta bien contigo Para ver si Tengo unas que Los que se portan mal Y los que se portan bien Se porta bien Ok Pues vamos a hacer el próximo reto Mago Escúchame Muy bien Mago Yanelis Ahora Tiene Que ir Usted tiene vecino Si Si Está cerca o lejos Tiene vecino Siempre están tranquila Pero tranquila Ella tiene que ir a la puerta ahora Va a tener 30 segundos Tiene que tocar la puerta Y decirle Puerto Rico gana Aunque no abra No importa Ese es el reto Mago Tiene que ir a la puerta En 30 segundos Y decirle Puerto Rico gana Vámonos 30 segundos Vámonos 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 Nos fuimos 30 segundos Ahí va Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No sabía que era un quinto piso Tiene que verlo Tócale Tócale Puerto Rico gana Grítale Tócale al del lado A ver si abre Puerto Rico gana Ay que no salga el casocillo Que después vuelva aquí Que no salga el casocillo Ahí está Te imagino Que le diga Puerto Rico gana Tranquila Que diga Puerto Rico gana Que diga Puerto Rico gana Gemelo Que diga Puerto Rico gana Ahí está Ahí está Ahí está Puerto Rico gana Ya muy bien Es que no sabía que estaban arriba Anda Vamos otra vez para la casa Gemelo Vamos otra vez para la casa Ahí están Ahí están Y a rayos ¿Quién está de cámara hoy JC? Ah no pero Iván está finito Un tipo ahí Está Está nuevo Cero millas Ok Próxima Está listo Aquí estamos Tiene que ir Al closet Buscar una camisa En 30 segundos Y ponérsela al mago 30 segundos Para buscar una camisa Y ponérsela al mago 30 segundos Buscas una camisa Y me la pones a mí Nos fuimos Nos vamos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Ella Qué camisa le pondrá Esto quiero verlo Qué camisa le pondrá Ay Dios Ay Dios Qué nervios Vamos a ver Vamos a ver Ella rayos Está apretadita Ay ay Reto completado Muy bien Eso es Reto completado Muy bien Mago pero quédate con ella Hasta que hacemos esto Me luce Me luce Si te luce Quédate así Que te ve muy bien Vamos No gracias 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 Ale Próximo reto Yanelis Yanelis Dile a Yanelis Que tiene Tiene 30 segundos Para que te lleve A la cocina Y ya que comiste Te tiene que dar Una botella de agua A ti Que te la tomes completa La botella de agua O un vaso de agua Una botella de agua Y me la tengo que tomar completa Ahora mismo Búscala Una botella de agua Sí, corre, corre Dale, nos fuimos Nos fuimos Vamos a ver Vamos a ver Ay, Dios mío Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ahí va Ahí va Ahí va Y a rayo Te trató ahí Mira Ah, mira Estaba seco el mago Estaba seco el mago Estaba seco y pelado Seco y pelado Wow Estaba seco Sí ¿Cuánto dinero ya tenemos? Lo hicimos Gracias Me hacía falta Ya tenemos cuánto dinero 160 160 160 El último reto Mi amiga Bárbara Y Yanely Jaya El último reto En 30 segundos Tiene que quitarle la camisa Al mago Y botarlo de la casa 30 segundos Me quitas la camisa Y me botas En 30 segundos Nos fuimos Ya, nos fuimos Último reto Ahí está el mago Tiene que botarlo Tiene que botarlo 200 dólares Felicidades Bárbara Muchas felicidades Bárbara Y Yanely Jaya En su casa Botaron al mago Y le dieron Mis amigos Yo vengo por ahí Vengo con la llamada Por mil dólares Quiero que se vaya hoy Vengo rápido Gracias mi amiga Bárbara y Yanely Este Puerto Rico gana Vamos arriba Y la carrera de Nebelita También Ya regresamos Te votaron mago Esa es la lenda 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 Anda mago Está votado Está votado Mira la nena Como se me da Coge pon mago Coge pon Mira la nena Como va a la Se pone desparada Ya me invito Puerto Rico gana Vamos arriba Nos vemos mago Coge pon Está lloviendo Porque está Bien buena